¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarles desde el centro de la capital Chepaneca en esta en este jueves cuatro de febrero agradeciéndole por supuesto el favor de su atención. Nos encontramos en la capital del estado sobre el bulevar, bueno, la avenida central a la altura de la tercera poniente. De nueva cuenta, por tercer día consecutivo, integrantes del conejobús, pues, han salido a las calles a exigir su pago derivado de que, pues, obviamente no les pagan, y sobre todo, por los engaños que han sufrido. Hay que recordar, se les prometió pagarse el pasado treinta y uno de enero, sin embargo, esto no sucedió, por lo que iniciaron una serie de movilizaciones para, pues, obviamente, exigir a las autoridades de transporte y del estado cumplir con este compromiso que, pues, bueno, habían acordado en una mesa de diálogo con las autoridades estatales. Hoy, por tercer día consecutivo, salen a la calle, se manifiestan, les repito, se mantienen a la altura de la cuarta poniente en el sentido de poniente a oriente. La intención, por supuesto, pues, obviamente, mostrar su inconformidad ante esta circunstancia. Le robo treinta segunditos, oiga, se manifiestan por tercer día consecutivo, ¿a qué se debe esta situación? Así es, bueno, nos seguimos manifestando a que no nos, al incumplimiento por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte de nuestros pagos. Muy bien, ¿en qué no se cumplió? ¿Por qué salieron ahora a marchar? Bueno, no se ha cumplido porque ellos nos quedaron que el día treinta y uno de enero nos iban a hacer ya el pago como último día, ¿no? Entonces llegó el treinta y uno a las doce de la noche, comenzando el día primero de febrero, y no se reflejó el pago, ¿no? Claro. Entonces, hasta este incumplimiento, pues, queremos, estamos protestando, queremos, estamos dando a conocer a la ciudadanía de que seguimos sin que nos den el subsidio. ¿Tuvieron un diálogo hace ayer a tierra con autoridades del Estado? ¿Qué les dieron? Claro que sí, muy amable, muy linda, de verdad, nuestros saludos y nuestro respeto para la profesora Yadira, coordinadora de delegados del Estado. ¿Qué les argumentó? Ella, pues, estaba muy muy consternada por este movimiento y que no hizo cumplimiento la Secretaría y ella, con todo lo que es la, la fuerza señor gobernador, ¿no? Porque no se manda, hay, hay este, hay una indicación del señor gobernador, y creo que hablaron con la Secretaría de Movilidad y Transporte, no sé qué haya pasado, pero nos dijo que a más tardar, el día viernes, nos pagaban. El día de mañana. El día de mañana, o sea, sí, el, la licenciada, la doctoradora del Carmen Pérez Solís, a través del ingeniero Bando, por vía telefónica, le hizo el comentario que era el día de hoy a las once de la mañana, pero ella, este, la maestra Yadira, nos dijo que, pues, por cualquier momento, ¿no? Como todo, de alguna situación, este, debía, debía de, este, pues, algún motivo de, ¿cómo se llama? De, de retraso. De retraso, sí, por, por algún movimiento, ¿no? Que luego a veces se atrasa, lo que sea, se daba hasta el día de mañana. Muy bien, esperan que nos traguen mañana. Bueno, yo creo que, es claro que sí, nosotros tenemos la plena confianza de la palabra y voz por parte del gobierno, ¿no? Porque ya que el, nuestro señor gobernador, ya dio la orden de un ultimátum, y todo, yo creo que su palabra se cumple. Eh, ante ello, nosotros, este, pues, tenemos, con es, con esa tranquilidad estamos ahorita, de todos modos dijimos, que como llevamos veintiséis meses manifestándonos los últimos ciento cuarenta días ininterrumpidos, y paramos cuando hubieron los acuerdos, y los acuerdos están fallidos, nosotros, pues, vamos a seguir en la administración hasta que se nos cumpla, si mañana cae el recurso como así lo indicaron, pues, en ese momento también lo haremos a conocer y damos gracias. ¿Cuántos meses se les va a pagar y cuánto es en en dinero? Ok. En aproximado. Mire, eh, los meses que se llevó el acuerdo el día dieciocho de enero, en Palacio, frente a autoridades, por parte del señor gobernador, y de la Secretaría de Movilidad y Transporte, que mandó a emisario, a la doctora Doris Pérez Solís, y a, a licenciado Jairo, y por parte de nosotros, nuestro abogado, y, y la comisión de defensa, de la verdad de defensa de los socios, ya se llegó a un acuerdo, ella, ella dijo que nos iban a pagar diez meses, por el momento. ¿Cuánto sería aproximadamente? Pues, más o menos estamos hablando como de treinta y tantos millones de pesos, ¿no? Perfecto, ¿cuántos son los afectados? Pero, entre ciento treinta y nueve concesiones, placas. Muy bien, ¿me regalas un hombre, por favor? Claro que sí, María Alejandra Chagoyalabra, estamos a la orden, y aquí estamos en la defensa, en la verdad de defensa. Perfecto. También quiero hacer un pequeño, una pequeña énfasis, no sabemos qué pasa el, el día primero de febrero, mientras nosotros nos estábamos manifestando, este, toda la gente, el licenciado Aquiles Espinosa García, secretario de Moridad de Transporte, presidente del Fideicomiso y presidente de la mesa directiva de Citurza, este, convocó, recibió a un grupo que no está aquí en la defensa, y, y según dio a conocer algunos datos, ¿no? Que se nos iban a hacer llegar. Yo, mi pregunta es, ¿por qué los convoca y por qué los recibe a ellos, y a nosotros no nos recibe? Cuando hemos metido oficios a la Secretaría de Movilidad, cuando está nuestro nombre de varios compañeros, estamos en la lucha, ¿por qué a nosotros no se nos dijo si estábamos aquí, precisamente en el parque central? ¿Por qué no se nos dijo? ¿Por qué no se nos mandó llamar? ¿Y que él mismo nos iba a recibir? ¿Por qué nos dijeron? Pues, no sé, yo creo que eso se está viendo, ¿no? Y porque si hay algo que decirnos si hay alguna noticia buena o mala, no lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué se lo tiene que decir a un pequeño grupo? ¿Por qué no a nosotros que estamos buscando, este, por la vía legal, por dando la cara? Inclusive, él tiene mi número telefónico. Él dijo que él y yo íbamos a estar en comunicación. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Queda la pregunta al aire? Sería cuestión que se le preguntara al señor secretario, ¿por qué a nosotros ese día nos querían mandar que nos recibiera el licenciado Jairo Cigarroa? ¿Y por qué él sí recibió a un grupo que no está aquí en la defensa? Las hemos llamado, aquí estamos y con gusto nos sentaremos a dialogar si hay algo que decir. No tiene por qué mandar emisarios. Tiene que estar, tiene que él, mandarnos a llamar a los que estamos al frente. Y aquí está toda la gente con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Le agradezco, pues ahí tiene usted la situación que se mantiene con respecto a los integrantes del Conejo Bus en esta capital del estado, pues están exigiendo a las autoridades del estado a que les cumplan. Claro, existe molestia de la sociedad ante este tipo de manifestaciones, pero afirman ellos, pues no tienen otra alternativa ante la falta de cumplimiento de las autoridades correspondientes. Tome las precauciones necesarias, se encuentran sobre la avenida central, arriban en este momento sobre la segunda poniente, y pues bueno, tome las precauciones necesarias en el sentido de poniente oriente, van al centro de la capital, tome las previsiones necesarias. Gracias, buena tarde.